Bueno, como les anuncié, entre semana y también hace pocos momentos, hoy estaremos estudiando el tema de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué este tema? Bueno, la razón pastoral es que consideramos apropiado hacer un refrescamiento del tema y como la Escritura nos habla de ella en muchas otras partes. Y también queremos aclarar algunos malos entendidos o preguntas frecuentes que hemos visto con el paso de los años y también abordar algunas de las preguntas que se recibieron. Bueno, gracias a aquellos que tomaron el tiempo para enviarlas. Ahora bien, la finalidad en última instancia también es ser exhortados a ser responsables los unos con los otros. Debemos ser responsables los unos con los otros, porque la disciplina eclesiástica no se limita al momento en que públicamente debemos presentar un caso, ¿verdad? Porque quizás esa es como una de las primeras imágenes que le viene a uno a la mente. Uno habla de disciplina y lo que se imagina es la iglesia reunida exponiendo un caso. Pero realmente esa es tan solo una etapa de un proceso más amplio de la disciplina, la cual deseablemente debería ser algo que ocurra con frecuencia entre nosotros de manera privada sin que suceda mayor cosa. Ahora bien, ¿por qué digo que no debemos pensar solamente en ese momento público cuando un caso es presentado? La Escritura es clara que tiene mandatos para que nosotros nos exhortemos con amor y de manera privada. De manera que entonces muchos asuntos no deberían pasar a más y eso hará que nuestra iglesia esté mejor protegida y así podamos resguardar el testimonio de Cristo ante el mundo. Una iglesia sin disciplina no tendría cómo resguardar el testimonio. Pronto sería evidente para las personas de afuera de que ahí el pecado no se trata. Ha sido la triste realidad de algunos que con los años han venido aquí, que sí se enteraban de cosas que pasaban, cosas serias, pero no había mayores consecuencias. Algunas de esas iglesias, o falsamente algunas de estas llamadas iglesias, no están. Y esto nos tiene que llevar a ser la pregunta, ¿qué es lo que hace a una iglesia, iglesia? ¿Qué es lo mínimo? O sea, ¿qué cosas pudieran faltar en una iglesia? Que no estoy diciendo que es que no importa que no estén. O sea, serían deficiencias, pero que en última instancia nosotros podamos decir todavía, sigue siendo iglesia del Señor. Pero, ¿qué elementos son esos mínimos? ¿Por qué es que una reunión ocasional de 10 o 20 cristianos en un parque no es una iglesia? ¿Qué es lo que necesitarían esos 10 o 20 cristianos que se reunirían con frecuencia en algún lugar para que los consideremos una iglesia? Y cuando pongo la palabra parque, no lo estoy diciendo en detrimento de que es que no tengan un edificio físico permanente, porque eso no es lo que hace la iglesia, iglesia. Ciertamente, tiene la conveniencia de poder decir nosotros que vamos a estar reunidos cada domingo a tal hora en este lugar y sabemos dónde llegar, pero eso no es lo que hace a la iglesia, iglesia. Uno pudiera decir, es tener pastores. Una iglesia incluso pudiera no tener pastores y ser considerada iglesia. Por alguna razón, el que tenían se murió. Se quedaron sin pastor. O fue un grupo que empezó a reunirse y entendieron que debían comprometerse unos a otros y ser una iglesia, pero inicialmente no cuentan con un pastor. Deben empezar con el proceso para reconocer al menos un pastor entre ellos. Eso, como les digo, es una deficiencia, pero no hace que la iglesia deje de ser iglesia. Pablo le dice a Tito, en Tito 1.5, que precisamente lo dejó en Creta para que estableciese ancianos ahí. Y la expresión que utiliza es interesante, para que corrigiera lo deficiente. Entonces, lo vemos, una iglesia sin pastores es deficiente, pero no deja de ser iglesia. De nuevo, no es deseable. Tienen que haber oficiales. Es una situación irregular que debe ser resuelta, pero sigue siendo iglesia. Para los que tienen un poco más de tiempo entre nosotros, puede que estén familiarizados con el material de un ministerio que precisamente se llama Las Nueve Marcas, Nine Marks. Y su estándar, su material emblema, es precisamente las nueve marcas de una iglesia saludable. Ellos nos dan nueve características que deberían estar presentes en una iglesia para que sea saludable. Pero históricamente, cuando los reformadores discutían entre ellos, o bueno, cuando hacían sus escritos y sus enseñanzas, es claro que había una corriente que proponía al menos dos marcas mínimas. La predicación del evangelio y la observación de las ordenanzas. Predicación del evangelio y las ordenanzas. De nuevo, eso es como lo mínimo que ellos veían. De nuevo, para que la reunión ocasional de esos 10, 15 creyentes, que yo les estoy poniendo como ejemplo, sea considerada iglesia, no es que ellos simplemente llegaban a compartir un buen rato, a tomarse un café y ver cómo estuvo la semana. No, tiene que haber un momento en que la palabra sea expuesta. Y tiene que haber un momento para que ellos, que se reconocen como cristianos, entonces tengan la comunión como cristianos. Es decir, que tengan la cena del Señor. Y deberían de tener como proceso también que si alguien se quiere unir a ellos y es un nuevo creyente, o un creyente que no había entendido que en obediencia a Cristo debe bautizarse, ¿qué deben hacer? Bautizarse. ¿Dónde? En algún lugar. En la fuente del parque. Ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? De nuevo, está siendo un tanto absurdo, pero lo que quiero que note es ¿qué es lo mínimo que necesitamos para que sea iglesia? Dedicación de la palabra y observación de los sacramentos o las ordenanzas. La cena del Señor y el bautismo. Pero unos entendieron apropiadamente que hacía falta una tercera marca mínima para que la iglesia sea iglesia. Y esta es la disciplina del Señor. Vean, incluso Juan Calvino, un conocido teólogo, que explícitamente él habla de las dos marcas, ¿verdad? Calvino hablaba de la predicación del Evangelio y los sacramentos. Al final uno dice, en la práctica, él reconocía la disciplina como otra marca esencial. Porque vean lo que él llegó a escribir. Si ninguna sociedad, es más, ninguna casa con una familia moderada puede mantenerse en buen estado o sin disciplina, mucho más necesaria es en la iglesia, cuyo estado debe ser el mejor ordenado posible. Así, como la doctrina salvífica de Cristo es la vida de la iglesia, la disciplina es, por así decirlo, su sostén, pues a ella se debe que los miembros del cuerpo se mantengan unidos, cada uno en su propio lugar. Por lo tanto, todos los que desean la abolición de la disciplina o impiden su restablecimiento, ya sea por designio o por irreflexión, ciertamente aspiran a la completa devastación de la iglesia. Porque, ¿cuál será el resultado si a cada uno se le permite hacer lo que le plazca? Pero esto debe suceder si a la predicación del evangelio no se añaden la amonestación privada, la corrección y otros métodos similares para mantener la doctrina y no permitir que se aletargue. ¿Lo ven? O sea, una iglesia que no tiene disciplina básicamente se está exponiendo a la devastación, a ser destruida, porque no habría manera de poner orden. Y es practicar estas tres cosas lo que haría precisamente que ese grupo ficticio del que les estoy hablando, ahora sí, podamos decir, es una iglesia. Porque entre ellos ahora hay rendición de cuentas. Ahora sí, se pueden reunir, no importa, de nuevo en ese parque, pero un hermano buscará al otro para decirle, veo que no estás andando ordenadamente, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos ahora sí que se reconocen como que quieren andar juntos si fuera necesario, por la impenitencia de este miembro que no quiere reconocer su pecado, entonces pueden decir, no puedes seguir entonces siendo parte de nosotros. No podemos públicamente dar fe de tu fe. No podemos sostener como verdad de que seas uno del Señor. Y entonces ya ese no va a ser cualquier grupo. Ahora sí va a ser una iglesia. Por supuesto, esto nos hace ver, ¿verdad?, cuán cercano está el concepto de la disciplina de la iglesia con una membresía. Porque en el momento que una iglesia entiende que debe ejercer la disciplina, ¿qué pasa si esta iglesia no ha sido fiel con la membresía? Se van a dar cuenta en el momento que necesitan convocar que, muy bien, ¿y quiénes deben estar presentes? O sea, sería claramente inapropiado que en este momento, ¿verdad?, por dar un ejemplo, yo dijera, bueno, como parte hoy de los puntos a tratar, vamos a tener un caso de disciplina y hay alguien que está llegando hoy y es por primera vez. Y yo, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Yo cómo voy a dar voto en esta situación? O sea, imagínense lo poco sabio, ¿verdad?, que sería que una iglesia hiciera eso. Que no importa quién venga, simplemente cruzó las puertas y está siendo testigo de un proceso disciplinario. Pero, ¿en qué momento fue reconocido como alguien que es de la familia? Que pertenece particularmente a este cuerpo local. Entonces, cuando muchos quieren objetar que la palabra membresía no aparece en la Escritura, entonces uno puede mostrarles, bueno, Pablo cuando escribía sus cartas, las escribía a iglesias particulares. Incluso Pablo podía saludar por nombre a personas de esas iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo estaba entendiendo que ese era un grupo definido, que se podía saber quiénes sí eran de la iglesia y quiénes no. Otro caso también lo tenemos conocido por las palabras del Señor en Mateo 18, ¿verdad? Otro de los pasajes emblema cuando estamos estudiando la disciplina eclesiástica. O sea, pensamos en disciplina y de inmediato también asociamos Mateo 18, 15 en adelante. Lo que pasa es que Cristo en cierto punto, ¿verdad? De la enseñanza que nos da ahí, ¿qué es lo que dice? Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Nada, de nuevo, por dar otro ejemplo, un tanto absurdo, pero supongamos que tengo una diferencia con un hermano. Y le digo, hermano, esto no está bien, usted no me quiere escuchar. Vamos, digamos por la cuadra, vamos a esa iglesia. Ellos tienen que escucharlo y saber de que usted y yo no estamos andando en paz. Pero, ¿por qué a esa iglesia? O sea, ¿qué haría yo, verdad, tomando a un hermano de aquí y que nos vayamos a cualquier iglesia que encontráramos por esta cuadra e ir a exponer la situación? Lo que nos van a decir es, ¿ustedes qué están haciendo aquí? O sea, ¿ustedes no son de aquí? O sea, dilo a la iglesia, está presuponiendo una membresía de parte del Señor. Claramente, Jesús no está hablando ahí de la iglesia universal, no está hablando de la iglesia que Él va a edificar en su respuesta a Pedro. Esa sí es la iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia, la única iglesia que existe. Una sola iglesia, universal e invisible, pero que tiene manifestaciones visibles y locales. Es esa iglesia. Dilo a la iglesia. Claramente, a la que usted debería pertenecer. Entonces, particularmente, aunque yo también fui uno de los que, cuando estábamos estudiando varios de estos temas, cuando la iglesia estaba dando sus primeros pasos, y yo decía, bueno, es que la palabra membresía no aparece, sí recordaba lo que había sido una de las primeras experiencias que habíamos tenido cuando recién nos habíamos trasladado acá. que convocaron a eso, a una reunión de miembros. Y yo siempre me acuerdo volver mi vista a mi mamá y preguntarle, ¿y nosotros somos miembros? Y no sé, preguntemos. Y preguntamos, ¿y cuánto tiempo tienen de venir aquí? ¿Tanto? Ah, ustedes ya son miembros. Ah, para que se den cuenta cómo era el proceso aquí antes. El Señor nos ha permitido ir avanzando. Pero ven ustedes que en algún momento alguien tiene que preguntarse si realmente se está comprometiendo. ¿Y por qué algunos que rehúyen al compromiso precisamente más bien es ese tipo de iglesia el que están buscando? Donde no se sabe quién es. Donde si dejo de venir, no importa. No se van a dar cuenta, no le van a dar seguimiento. Pero como les digo, una iglesia que se conduce así va a caer en cuenta de que por no tener una membresía ordenada, no va a poder ejercer la disciplina apropiadamente. Bien, continuando, otro aspecto que tenemos que ver en todas las ilustraciones que se nos da de la iglesia, ¿verdad? Como una casa, como un rebaño, como un cuerpo. Tenemos la ilustración de la iglesia como ¿qué? Como una familia. Y en el contexto de la familia, de nuevo, ¿qué es lo que la escritura presupone? Que tiene que haber disciplina. Vean lo que nos dice Hebreo. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El pasaje se explica por sí solo en muchos aspectos. O sea, si vemos el valor de la disciplina a nivel terrenal, de cuán agradecidos estamos de que nuestros padres, aún con sus deficiencias, nos corrigieron, ¿cuánto más el Señor? Yo sé que nosotros como hijos podemos recordar al menos algún castigo o alguna disciplina que nos ganamos injustamente. O sea, que uno hubiera dicho, creo que mami o papi se equivocaron esta vez. Pero el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Si Él trae disciplina siempre es para nuestro bien y para corregir aquello que debe ser cambiado en nuestras vidas. Pero resumiendo esta porción, como lo dice un pastor, el amor sin disciplina no es amor. El amor sin disciplina no es amor. Una iglesia amorosa tiene que ejercer la disciplina. Y eso nos ayuda a responder a un aparente dilema. Este aparente dilema lo plantea Jonathan Liman en su libro La disciplina eclesiástica. Vean, Él no está diciendo que hay un problema, Él está planteando un aparente dilema. Él está diciendo hemos dicho que la disciplina se centra en la idea de corregir el pecado, pero la mayoría estarían de acuerdo en que el evangelio cristiano se centra en la idea de perdonar el pecado. Si Dios perdona el pecado, ¿para qué preocuparnos en corregirlo? También los cristianos son llamados a perdonar a los demás. Entonces, ¿qué sentido tiene corregir el pecado los unos de los otros? Pastor, ¿pero para qué tenemos que nosotros están los exhortando y amonestando? Ya total, y Cristo le perdonó todos sus pecados. ¿Para qué corregirlos? Imaginan a alguien que pensara de esa manera. Bueno, ya vimos como Hebreos precisamente responde a esa inquietud. No, es que el amor sin corrección no es amor. El amor sin disciplina no es amor. Precisamente el Señor nos llama a exhortarnos y nos corrige. Muy bien, dicho esto, para ir avanzando porque hay que llegar a las preguntas, ¿verdad? El fundamento, nada más quiero dejar bien claro, ¿verdad? ¿Dónde nosotros tenemos el fundamento de la disciplina? Bueno, sabemos que hay varios pasajes, pero yo quiero abordarlo a la luz de lo que los hermanos que redactaron la confesión de fe a la que estamos suscritos entendieron. De nuevo, los que nos visitan y no están familiarizados con el concepto de una confesión de fe, es un documento que tiene por escrito lo que creemos, sencillamente. Cuando se le preguntan, ¿usted qué crea acerca de tal cosa? Bueno, esa respuesta es su confesión de fe. La que nosotros estamos suscritos es una confesión que ya tiene muchos siglos de haberse redactado y que es una esencia, ¿verdad? Un resumen de lo que creemos y que vemos que es conforme a la palabra de Dios. Entonces, vean cómo desde entonces ellos reconocían esto. Esto está en el capítulo 26. Todos los que han pasado por la clase de doctrina pasaron por estos párrafos, pero hoy lo que estamos haciendo es nos estamos deteniendo en algunas de estas secciones para que nos quede más claro que cualquiera que se pone aquí de pie y que dice, ¿verdad? que está de acuerdo con la confesión, está diciendo yo estoy de acuerdo con esto también, ¿verdad? Entonces, está diciendo que está de acuerdo con esto, que cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Entonces, está diciendo en efecto el Señor le dio autoridad a la iglesia, esas llaves de la iglesia que a veces se malinterpretan en ese contexto, ¿verdad? o ese atar y desatar, lo que quiere decirnos a nosotros es que es la iglesia a la que Cristo le dio la autoridad para decir públicamente este sí es del Señor, este no es del Señor. Ahí están esas llaves. No es ese cuadro que la gente se imagina, ¿verdad? Uno vive con el Illes y llegando donde Pedro y que Pedro le dice sí o no. Borre eso de su cabeza. Falso. Yo no sé de dónde salió esa imaginación y creatividad, pero qué efectiva para precisamente hacer que perdamos el punto. No, no, usted no tiene por qué enterarse cuando muera, usted se entera aquí si es del Señor. Cuando otros pueden dar testimonio, Él es de nosotros. es uno de los nuestros y que cuando usted se sostiene en un pecado y no quiere arrepentirse, entonces lo que está diciendo es no soy de la iglesia. La iglesia públicamente va a tener que decir no podemos sostener de buena conciencia que Él sea uno de nosotros y tenemos que excluirlo. Hay varios pasajes, pero ya estoy viendo que el tiempo, ahí están los pasajes en la confesión, ustedes saben, ¿verdad? Mateo 18, 17 al 20, 1 Corintios 5, 4, 5 y 13, 2 Corintios 2, 6 y 8. Según avancemos, algunos de esos sí los vamos a leer. Párrafo 12, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están, ¿qué? sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Si no es solamente lo bueno de ser parte de la iglesia, es también, junto con los derechos, los deberes. Cuando usted dice yo estoy de acuerdo con la confesión, está diciendo yo estoy de acuerdo con que si se tiene que ejercer disciplina contra mí, que así sea hecho, y si es contra un hermano, también a apoyarla. Por eso ven porque es que nosotros tenemos eso manifestado en el pacto de membresía que se lee. O sea, explícitamente estamos simplemente haciendo eco de lo que nosotros decimos la Biblia enseña. En efecto, cuando yo me uno a la iglesia también estoy uniendo para ser sometido, si así fuera el caso, a una disciplina. Muy bien. Y finalmente, párrafo 13 dice y ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Eso también es para prevenir que alguien diga no me parece y se va. Eso sucede, ¿verdad? Tristemente, algunos a veces quieren jugar la carta de, bueno, me vuelo que me van a disciplinar. Pastores, quiero renunciar a la membresía. No, un momento. No funciona, ¿sí? Usted no puede irse mientras el asunto se termina de resolver. Hay un proceso debido y si usted está bien, el proceso lo va a confirmar y va a seguir siendo parte de la iglesia. También debe esperar mientras se trata con la parte que lo ofendió si es por el otro lado. Espere, todo saldrá a la luz y se va a resolver. La lista de pasajes es abundante, Mateo 18, 15, 17, Efesios 4, 2 y 3, Colosenses 3, 12 y 15, 1 Juan 2, 7 al 11, Efesios 4, 2 y 3, Mateo 28, 20. Ahora vean, llama la atención que la confesión ni se molesta en dar una definición de disciplina. Nada más asume que se da. ¿No ven? O sea, eso se daba por enterado. Ni siquiera hay un párrafo que diga, entiéndase la disciplina de la iglesia como no. Es claro que ahí está en la escritura. Nosotros simplemente la debemos ejercer. Ahora, si tuviéramos que dar una definición, voy a compartirles esta, precisamente de este autor, Jonathan Liman. ¿Qué es la disciplina eclesial? En términos generales, la disciplina eclesial es una parte del proceso del discipulado, la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado significa, entre otras cosas, ser disciplinado. Ahora, yo sé que en español las palabras suenan parecido, ¿verdad? Disípulo y disciplina y como que hay una relación. En el griego son otras raíces, pero el punto está ahí. El que es discípulo es disciplinado. Ahora, ¿cómo somos disciplinados? Nosotros reconocemos, pueden avanzar, la siguiente, por favor. Nosotros reconocemos al menos dos tipos de disciplina. Tenemos una disciplina formativa y una disciplina correctiva. Y así aparece en el artículo sexto que tenemos acerca de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es esa disciplina formativa? Es lo que el Señor hace con nosotros cada domingo cuando la palabra es predicada. o sea, ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo vine un domingo, el pastor con el que yo ni siquiera le había mencionado de cerca un tema, expone un pasaje y yo estoy convencido de un pecado. Me arrepiento delante del Señor y sigo delante. Ahí ni siquiera tuvo que venir otro hermano a decirme algo. Fue la palabra del Señor. Formativa. Y así el Señor los va corrigiendo. Y eso es lo que debería pasar normalmente en la vida de cada cristiano. O sea, ¿cuántos de nosotros podemos dar fe de ello? El Señor tan solo por la predicación de la palabra me ha corregido de muchos pecados. Eso es como cuando hijos atendemos a las amonestaciones de nuestros padres y no es necesario hacer nada más. Pero sabemos que no siempre somos así. Entonces, en ocasiones es necesario que empiece esta otra disciplina correctiva. Y eso empieza cuando un hermano está pecando. yo lo observo y me acerco para hacérselo ver. No tiene por qué ser un pastor. Puede ser otro hermano. Hermano, el día de ayer en la reunión que tuvimos celebrando el té, el cumpleaños, lo que sea, noté que usted le dijo lo siguiente a este hermano. Yo vi que el hermano no se molestó, pero me parece que la manera en que usted lo dijo no fue apropiado. Me pareció que usted usa un tono sarcástico. Ah, no hermano, disculpe, quizás usted no nos conoce, es que por la confianza que tenemos realmente esa nunca fue mi intención. Se aclara el malentendido, seguimos adelante. Y otro va a tener que reconocer que quizás no tiene razón. Yo le realmente hice ese comentario con una mala intención. He pecado delante del Señor, gracias por hacérmelo ver, voy a pedirle perdón al hermano también. Quiero acompañarme y ver que en efecto usted sea testigo del perdón. Vamos. Y gracias al Señor. ¿Cuántas veces quisiera uno que fuera así? No, 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 son ideas suyas. Yo no dije nada malo. Entonces, el proceso tiene que avanzar. Hay que ver entonces si realmente soy yo el que estoy suponiendo una falta que no existía o si hay evidencia de una falta. el punto es es necesario corregir y el proceso que el Señor nos ha dado es muy sabio, es involucrar a las menos personas que sea posible y de realmente como último paso tener que llegar a la iglesia. finalmente también hay algunos que pueden abogar por una disciplina preventiva es decir cuando de antemano le decimos a alguien que no puede ser parte de la iglesia por pecados o inconsistencias en su vida que no se aclaran y que entonces de nuevo la iglesia puede decir no podemos con una limpia conciencia recibirlo. hay precedentes para esto si por ejemplo Pedro fue muy claro con Simón el Mago usted no tiene parte en este asunto usted no tiene parte con la iglesia del Señor era un hombre que no había entendido el evangelio era un hombre codicioso que lo que estaba buscando era ganancia para sí mismo ¿cuánto cuesta el Espíritu Santo? no es del Señor no es del Señor entonces ese es el propósito ¿verdad? que una membresía establecida también pueda ser una cerca que dificulte ¿verdad? que falsos profesantes ingresen pero ninguno de nosotros va a decir que sea un proceso perfecto no conocemos realmente todo lo que pueda haber en el corazón de una persona pero no quiere decir que la iglesia quedó desprotegida no ¿qué pasa si un falso se inmiscuye? bueno la disciplina de la iglesia es la manera en que el Señor nos puede ayudar para sacar al que no es al que no es de nuevo el asunto en última instancia no es ¿y qué tipo de pecado? si pastor ¿y este pecado eso es para disciplina pública? no o sea puede ser cualquier pecado el asunto es cómo se responde que la otra persona se está sosteniendo en no arrepentirse ¿verdad? porque pensemos en cualquier pecado cada escenario tiene que ser estudiado la mentira puede ser causa para que eventualmente se presente a la iglesia claro que sí una persona que se sostiene en sus mentiras y no se arrepiente tendrá que ser presentado a como también debemos hacer distinción hay alguien que puede reconocer la mentira y lo que estaba por decir algo es mintiendo en su currículum para que le dieran un trabajo y pastor tengo que reconocer yo puse eso en mi currículum para que se viera mejor y así tener mejores oportunidades de trabajo a alguien que intencionalmente no solamente ha modificado su currículum se ha inventado toda una historia de experiencia académica y de referencias y se sostiene con ello con el paso de los años para construirse ahora según él su carrera en un área hay que distinguir también hay que distinguir escenarios donde alguien viene y confiesa primeramente esa infidelidad y alguien que es sorprendido entonces se siente mal porque lo sorprendieron o realmente se está sintiendo mal porque ha pecado en eso también se necesita discernimiento pero usualmente habla mucho mejor de alguien quien es el que da el primer paso y dice he pecado por eso no podemos hablar de plazos fijos en todos los casos no todos los casos son lo mismo muy bien entonces vamos a bueno brevemente los propósitos guardar el testimonio de Cristo eso es lo que hacemos cuando salen los que no tienen que ser o simplemente tratamos con el pecado de manera que si algo llegó a ser público y alguien de la calle que usted dice ¿por qué tiene que saber cosas de la iglesia? bueno cuando pecamos públicamente eso es lo que pasa ah si de tal iglesia ah si yo me enteré que fulanito había hecho tal cosa si vieras que si pero ya fue tratado en la iglesia ven que importante que un miembro pueda responder y poder dar fe de que ese asunto si lamentablemente fue conocimiento público pero ha sido tratado el testimonio de Cristo está resguardado nosotros no tenemos que andar ocultando cosas ni decir no, no, eso no pasó o que lo tome alguien por sorpresa como eso está sucediendo y como no me di cuenta no para eso el proceso debido nos va a ayudar no debemos olvidar que Cristo nos está hablando es habrás ganado a tu hermano o sea nosotros no podemos evitar esa parte yo mismo si debo confrontar a alguien debo guardarme de mis motivaciones y evaluarlas delante del Señor realmente si voy a buscar a esa persona es porque yo quiero su bien y no simplemente porque uy al fin tengo algo contra él ahí está y voy o sea si usted va hay un problema con usted también no está entendiendo el propósito de habrás ganado a tu hermano habrás ganado y finalmente también hay un propósito de traer temor en la iglesia y santidad cuando Ananías y Zafira cayeron muertos bueno que disciplina en primer lugar pero la iglesia temió traer temor cuando públicamente algo llega también al conocimiento de la congregación y debe ser presentado eso también es una manera del Señor decirle a usted que no ha confesado un pecado nada hay oculto nada hay oculto este es el tiempo para la sinceridad y arreglar sus cuentas con el Señor porque el siguiente podría ser usted o también para el que estaba coqueteando con la idea de cometer tal pecado y lo ve que alguien llegó a las últimas instancias debido a ceder es una manera de decir no es cierto que estaba pensando yo no puedo ir por ese camino muy bien momento de algunas aclaraciones vamos a Mateo 18 Mateo 18 15 nos dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano muy bien muchas veces en ocasiones hay quienes nos buscan para decirnos pastor es que quería contarle tal cosa y uno le dice y usted ya habló con el hermano pastor es que si peca contra mí es que como no fue conmigo no 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 aquí entonces vamos a ponerlo bien claro posiblemente la mejor manera de leer esto es simplemente por tanto si tu hermano peca ve y repréndele si ustedes lo buscan en la Biblia de las Américas así está entonces es posible que estemos con una variante textual una variante claramente pequeña pero digamos que lo sostenemos así porque así es como toda la vida lo recordamos si tu hermano peca contra ti no significa que es que abiertamente contra usted pecado interpersonal es el único que tiene que suceder para que entonces usted diga bueno llegó el momento de yo hablar con él a solas no hermanos usted se da cuenta de un pecado como somos una familia y somos un cuerpo lo que le sucede a la familia y al cuerpo es contra usted aunque no sea directamente contra usted lo entendemos nosotros no podemos hacernos de la vista gorda como y lo que sea verdad de nuevo ejemplos así inventados pero pero si usted bueno precisamente en otra situación un hermano ponía un ejemplo de algo que le pasó a un pastor él no estaba borracho pero tuvo tal urgencia de utilizar un baño que lo único que había cercano era una cantina y saliendo se tropezó así quedó listo verdad como dicen popularmente usted ve esa situación dice pero no lo no bailó a Clara porque no fue contra usted pero que feo verdad no usted tiene que ir y hablar hermano digamos que no era un pastor pero hermano el otro día no sé yo quisiera aclarar algo estaba caminando por tal lado y vi que se estaba saliendo de tal lugar y bueno se hace tropez y todo no sé qué fue lo que pasó verdad no fue contra usted directamente pero hay que tratarlo hermanos este es para mí uno de los aspectos más importantes nosotros ejercemos esta responsabilidad de buscar sin asumir sin llegar ya con la sentencia de una vez preparada sino buscando entender y también que cuando a mí me llegan a buscar yo estoy pensando lo mejor de aquel que me llegó a buscar hermanos muchas situaciones ahí van a acabar ahí van a acabar porque usted estará en una de dos posiciones cumplió su deber buscó al hermano o a usted lo buscaron y reconoció su pecado y si no hay pecado usted podrá decirlo sin molestarse y contestando de buena manera porque es que no fue y a la otra persona le quedará claro como le digo la gran mayoría debería ser así no tenemos que andar buscando a los pastores hermanos eso nos expone a un pecado muy serio que es el chisme cuando usted como tengo que buscarlo va a pedir opinión hermano por poner un ejemplo usted vio que alguien ta 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 y empieza nos puede dar gracia pero es peligroso es un pecado que también hemos tenido que reconocer a veces entre nosotros esa búsqueda de consejo enmascarada de piedad ahora de nuevo siendo consistente con lo que estoy diciendo quiero asumir que quien lo está haciendo realmente lo está haciendo por querer hacer un chisme realmente quería un consejo pero aquí estamos precisamente aclarando no busque consejo haga lo que tiene que hacer se sospecha un pecado busque al presunto ofensor y aclárelo directamente busquemos siempre involucrar al menor a la menor cantidad de personas posible eso es lo que el señor nos está diciendo tú y él solo solo dos y luego como mucho dos o tres testigos que usualmente ahí sí es donde entramos los pastores y una situación no se resuelve recuerden lo que queremos es ganar a nuestro hermano hay más bases que yo tenía aquí pero como les digo ya el tiempo está en contra entonces luego les puedo pasar las notas pero bueno como somos un cuerpo lo que le pasa al cuerpo le pasa a todos y Gálatas 6.1 nos recuerda como debemos ir verdad mas vosotros que sois espirituales restaurante con espíritu de mansedumbre yo nunca voy a un espíritu de superior acto como pudo usted pecar de esa manera no soy consciente que si no fuera por el señor yo también estaría ahí y que en un futuro soy yo el que necesito luego escuchar corrección segunda pregunta cómo debe ser nuestro trato con los que han sido excomunicados Mateo 18 nos dice verdad que al final del proceso debemos tenerlos por gentil y publicano primera Corintios 5 nos dice que si alguien insiste en llamarse cristiano y es fornicario mentiroso adúltero con tal ni a un comáis según de tesalonicenses 3 ese es el que quiero que busquemos nos dice lo siguiente según de tesalonicenses 3 versículos 14 y 15 si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence mas no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como hermano vean este caso particular sigue siendo hermano si porque no ha sido descomunicado pero tiene que haber una diferencia en el trato entonces esto de entrada nos indica a nosotros que cuando públicamente ya algo es conocido en cierta manera nuestro trato va a cambiar o sea la persona que está siendo objeto de un proceso no puede pretender de que las cosas sigan como si nada hubiera pasado o sea si estamos en ese punto es porque algo ha sucedido no ha querido arrepentirse entonces tiene que haber una diferencia en el trato ahora aquellos que insistan verdad a pesar de que abiertamente han pecado impenitentemente en decir que son hermanos son esos con los que nosotros tenemos que decir ni nos vamos a juntar ni vamos a comer con ellos pero cuando nosotros decimos eso siempre invitamos a las personas que vengan y están invitadas a venir como va a ser nuestro trato bueno como alguien que necesita el evangelio pero debemos tener cuidado verdad porque ya hace unos años tuvimos que también instruir sobre esto de que nosotros no podemos tratar de la misma manera hacerlo partícipe de todas las mismas actividades de que no se sienta pero ni la más mínima diferencia porque la persona lo que va a decir un momento ya no soy miembro pero aquí y me va bien o sea todo sigue como si nada me siguen invitando a todo me tratan con mucho cariño de nuevo tenerlo por gentil y publicano no es como ese malentendido verdad que pasa en algunos lados que tristemente dicen pastor ahí verdad pasó tal cosa y cuando lo ven a uno en la acera se pasan al otro lado verdad no es eso no es que uno va a estar haciéndole así la cara y este no es ese tipo de cosas pero si tiene que haber una diferencia en el trato eso no significa ser descortés pero el señor tiene que darnos discernimiento en algunas cosas nosotros tenemos que ser claros quienes nosotros seguimos haciendo una cerca todo mi amor y compasión para usted como alguien que necesita de Cristo pero aquí es solamente para los que si son mis hermanos en la fe y para eso se requiere discernimiento tanto en la iglesia como en actividades fuera de la iglesia pero espero que eso ayude si aún permanecen preguntas igualmente pueden buscarme a mí o cualquiera de los pastores finalmente la última pregunta que dará chance es ¿cómo se entiende la censura pública? hablamos de otro tipo de disciplina aquí quiero leer un momentito directamente de lo que tenemos de la constitución ¿verdad? que nos dice esto reprensión o censura públicas la reprensión pública consiste de un esfuerzo pastoral delante de la iglesia reunida de llamar a un miembro impenitente de la iglesia al arrepentimiento por pecado demasiado serio como para ser cubierto con un manto de amor aquí ya es como uno dice es que no hay manera o sea este pecado tiene que exponerse tiene que censurarse los ancianos pueden administrar la censura pública siempre cuando en su juicio una mala conducta pública patrones de pecado o error doctrinal represente una amenaza significativa a la piedad unidad o testimonio de la congregación los que reciben humildemente la palabra de reprensión pública reconocen confianza en su pecado y manifiestan una vida transformada luego serán elogiados públicamente por su arrepentimiento piadoso si la reprensión no es atendida disciplina adicional puede ser impuesta entonces la pregunta que me hacían es pastor pero eso es diferente a Mateo 18 no no lo que estamos aquí viendo es lo siguiente cuando un evento es público o sea que no hay manera de esconderlo por ejemplo como fruto de una relación ilícita hay un embarazo o salió en las noticias imagínense verdad lo que pasaría para nosotros que alguien que diga a ser miembro de la iglesia están en las noticias verdad que los sorprendieron metiéndose en una casa nosotros aquí no hacemos nada que es lo que va a pasar van a haber comentarios van a venir preguntas pastores se dio cuenta de la noticia si claro como no me dio cuenta está en la primera plana ahí sale en la cámara ahí sale con la cara o sea entonces me entienden o sea claramente que convocar o sea hay que venir y reunir a la iglesia aunque luego uno pueda venir y buscar hermano bueno voy a hacer la pregunta porque hay que hacerla era usted sí, sí pastor era yo entonces ¿qué pasó? pide perdón se ve que la causa no es necesaria para que sea encarcelado devuelve lo que se robó etcétera se somete a lo que tiene que someterse aunque haya arrepentimiento igualmente hay que hacer la aclaración como les digo hay situaciones que no se pueden esconder y ese es el problema de la iglesia en primera de Corintios 5 más bien estaban envanecidos o sea la situación era claramente conocida ahora ¿por qué Pablo dice en primera de Corintios 5 que a ese de una vez lo echen? ¿por qué pareciera como que Pablo se está saltando Mateo 18? aunque no tenemos cuánto tiempo estuvo en esa situación si era el tiempo suficiente como para saber de que todo el mundo lo sabía entonces alguien que estaba ya en una relación que de por sí hasta entre los gentiles decían no, no, vea yo tengo mis límites ¿verdad? ¿por qué? no se había arrepentido antes y eso es lo que yo les digo hermanos muy en serio por eso cuánto debemos pedirle al Señor en ciertos pecados porque de nuevo hay arrepentimiento porque fue sorprendido o porque verdaderamente está compungido de corazón delante del Señor alguien que estaba haciéndole infiel a su esposa o infiel a su esposo por meses y es hasta que finalmente es sorprendido y dice no, no, sí me arrepiento no, eso va va, o sea fue con alguien fuera de la iglesia incluso tiene que ser de conocimiento de la iglesia y si hay arrepentimiento sometes al resto del proceso es decir daremos un tiempo para evaluar ese fruto del arrepentimiento pero como les digo es difícil a veces saber de cuánto tiempo tenemos que hablar pero es eso es ese aspecto es la naturaleza pública no tanto el pecado el hecho es si fue público usualmente hay que hacer esa reprensión y la otra marca es que hay impenitencia no es que nosotros rijamos nuestra escala moral por lo del mundo posiblemente de verdad como les digo hay situaciones que antes escandalizaban al mundo ahora ya no o sea ¿quién se escandaliza porque alguien mienta? ¿verdad? pero nosotros no nuestro parámetro es la escritura y así es como lo vamos a juzgar entonces hermanos a modo de conclusión ¿cómo reaccionamos ante uno que se pierda? un pastor ponía este ejemplo ¿verdad? que decía imagínense que un papá tiene pongamos ahí un número de hijos siete hijos decía él llega a comer y hay seis total me quedan seis ¿verdad? es así como reaccionaría ¿no? no puede ser nosotros no podemos ver así cuando alguno de nosotros va a faltar debemos preocuparnos de nuevo esto lo vamos a hacer es por amor traemos esta clase no para que entonces a partir de ahora de nuevo malinterpretemos la intención de por qué estamos haciendo estas aclaraciones porque ahora sí es como atento ¿verdad? a ver quién es el que sigue de nuevo ¿cuál sería la motivación de su corazón si lo va a tomar de esa manera? pero sí que cada uno evalúe ¿cuántas ocasiones de pecado dejó usted pasar? y pídale perdón al Señor porque es por amor a sus hermanos que lo vamos a confrontar para que el testimonio de Cristo sea resguardado